...que a los otros actores, que tú estás también en el corte, en Cookie Boy y otros perros del montón... ...el momento más divertido, porque a mí me consta, y lo sé además, lo sé, que os habéis reído mucho, no muchísimo... ...entonces, el momento más guasón para ti, que tú lo puedas así como que, uff, tuve que parar porque es que me partía de rezar... ...pues el que estamos en el parque, eso te lo puedo asegurar, nos lo pasamos genial, pero genial... ...estábamos montando ahí un follón entre las tres, bueno, Ana Luisa que es la bomba, Paz es más tranquila... ...yo que soy también de trata, y yo dije, oye, hay que divertirse, eso yo la verdad es que me pasa muy bien... Es que ese es el tema, si uno puede divertirse en su trabajo, aprovechémoslo, si uno se puede divertir y tiene un trabajo que no es de esto de 8 a 5 o de 9 a 6... ...a ti como más informal y tal, que también tiene que sacar partido de eso, y que luego se transmita además... ...yo, por ejemplo, cuando interpreto, disfruto muchísimo, me lo paso bien, yo no sé si lograré transmitirlo al espectador... ...pero yo desde luego me lo estoy pasando muy bien, lo disfruto. ¿Podemos ver un poquitito, Vanessa Gómez, por favor, Vanessa Paradis, también llamada Mis Coicillos... ...podemos ver un poquitito de ese, justo a lo último del corto, porque ahí es donde aparece nuestra invitada con otras dos jacas... ...tres tías ronas buenorras, que son un poco pendejas ellas. ...te puedo decir que yo les decía, joder, estáis buenísimas, y además... ...hombre, para subirles un poco a chilar... ...paz, me sorprendió, digo, pero qué culos tienes, paz... ...pero qué directores, es acoso, oiga, ¿cómo que tenemos los cienes? ...no, no, no, que va, eso es porque uno no es de piedra, ¿vale? ...ah, no, no, vale, ahí están las tres. Mira, mira qué trío. Vaya tres. Por eso te digo, es una exhibición de muslos. Pero sois un poco vosotras, hablando de Kuki como perra, sois un poco perraquillas, con cariño y respeto, lo digo, ¿eh? ...un poco lo más. Sí, bueno, pero yo no puedo decirlo, dilo tú. Sí, porque estáis ahí mirando, que esta es la escena en la que estáis mirando a un señor... Claro, es muy pobre. ...y hablando de otro, claro. Y entonces, claro, vosotros os reís, os reís, y el señor estaría pensando, esas tres... ...qué estarán diciendo, ellas tres. No, él no se escuchaba, lo que pasa es que él debe ir a estar flipado con las piernas, que no es lo mismo. Hombre, es que ve tanta carne junta, el hombre estaría alucinado. Paco, tus actores te piden una segunda parte, que hay que encontrar a Kuki, Majo. Sí, sí. Porque no sabemos dónde está Kuki. ¿Dónde estará la perrina? Claro, como dice Venancio, anda, anda a la Kuki. La pregunta de Venancio, hombre, yo no te digo que ese sea el título de la segunda parte, anda, anda a la Kuki. No. Pero, ¿qué fue de la Kuki? El título fue una idea de Venancio, ¿eh? ¿No sí, eh? Sí, sí. Qué grande es Venancio, me río con él. Venancio dijo, bueno, él estaba con varios títulos y yo los descartaba hasta que dijo el que yo quería, Kuki. Sí, porque yo quería que Kuki fuera el título, pero yo era Kuki y Bo, teníamos que ser esos dos. Y no encontrábamos hasta que dijo, pues Kuki y Bo y otros porros del montón y digo, ya está. Que además tiene esa reminiscencia a Pepi Lucid. Claro, me lo han preguntado ahí en Valladolid, que si yo tenía, y digo, bueno, pues ha sido una cosa de estrovenancio que es muy cinematográfico, porque como tiene tantos afiches y tantos pósteres y tal. Y sí, fue una... Que el título también es importante porque... Hombre, claro. Yo la verdad es que del resultado del corto, cuando se ha rodado y todo esto, yo no esperaba el resultado tan bueno que ha tenido. Claro, porque uno cuando termina de rodar, disculpa Paco, esos nervios de, ¿y cómo habrá quedado? Porque claro, tú te ves, o sea, tú lo haces, pero yo ahora estoy hablando y no me veo como está. A no ser que me mire mañana en un monitor y diga, mira, pues así dije yo esto y así me moví, ¿no? Pero tú mientras lo estás haciendo, claro, luego a la hora de ver el corto dices, uh, así lo he hecho yo. No, y el conjunto, Joel, el conjunto de la historia del corto, me parece que es un corto súper divertido. No, no, está genial, ahí me voy a poner eso. Muy divertido. A ver, hay que ser agradecidos. También tiene que ver mucho el montaje que ha hecho Felipe Gómez Ullate. Porque el montaje es algo como que si hemos hecho algo que no está muy bien, el montaje lo puede salvar. Y Felipe ahí pues ha sido muy creativo. Hombre, yo le he dado todas las directrices, no he estado nunca en el montaje, no he estado nunca en el montaje. De hecho casi no estaba ni en el rodaje. Ah, no, él estaba, él estaba, él estaba, él estaba, él suba al catering, que no es lo mismo, Paco, ya sabes dónde hay comida. Me lo han contado, hemos tenido aquí a tres actores esta noche. Del corto y los tres han dicho lo mismo. Sí, pero hubo ensayos, eh, hubo ensayos. Sí, hombre, pero a la hora de rodar la escena que tú decías, bueno, yo lo dejo, ya lo tenéis todos, ya lo sabéis todos, sí. No, no, hubo ensayos que lo hacíamos en Sotocine. Sois tan profesionales que sé que podéis hacerlo sin mí. En el subido de Camargo, que nos han dejado. Pero atiende lo que estoy diciendo, que tus actores dicen, que tú pensabas, sois tan profesionales que podéis hacerlo sin mí. Atiende lo que te digo. Sí, y además yo se lo digo. A ver, nos ha dado libertad también, eh, porque ha habido, hay alguna escena de texto que también dices, bueno, pues aquí, aunque lo cambies, aunque metas algo más, como por ejemplo la del banco. Que se presta ahí a la parte de la escena, ¿no? Que además la escena que no queda desencuadrado, si tú metes algo... No, no, porque va al contrario, se alargó un poquito más la escena esa, con nada, y cuatro frases que metimos cada una, y bueno, quedó más natural. Ahí la dejé totalmente. Sí, bueno, pero entonces va a haber una segunda parte, porque yo quiero ver a estos tres señores. Hombre, yo ahora estoy enfrascado en tres proyectos, eh. Estoy enfrascado en Noelia, que está con... me faltan dos secuencias, una con Consuelo y otra con Julia Pérez, que los tengo que hacer en el hotel Villa Pasiga, que es donde nos dejan firmar. Estoy enfrascado en el montaje de Ana Luisa, que es un documental, como el que hice con Beatriz, como el que hice con Venancio, con el que he hecho con Ramón Veadero, que he hecho varios dos... Y a Consuelo también, dices. Ya a Consuelo, ya a Consuelo también. Y también estoy enfrascado ahora mismo en Inmóvil, un proyecto que ya llevo ya cinco secuencias. Y llevo cinco... Y te queda mi documental, que se va a hacer la bomba. Y te queda el documental tuyo, que será para septiembre, por ahí, ¿no? No, no, antes. Yo creo que antes. Ese va a ser... Pero ¿cómo te metes caña? No, no, yo creo que antes. Antes de que se me acabe la pasta. Pero ¿cómo te ha metido caña? ¿Con qué dulzura y con qué...? No, no, antes, antes. ¿Con qué cosita? Ya has visto que... ¿Cómo sale aquí nuestra actriz, eh? Que queremos una segunda... Mira, con todo lo que tienes en la cabeza, Paco, Iván, espera de... No, es que hay otro problema, eh. Bueno, tengo otro proyecto con Elena Aja, que es una actriz también que está en el corto de... Bueno, en el corto, en el videometraje de Juan Juaro, que va a ir sobre una mujer que se queda viuda y los hijos la meten en un psiquiátrico para quedarse con la pasta y tal, ¿no? Y ese papel se lo voy a dar a esta nena, porque es una actriz que va muy bien para ese papel. Entonces, lo de la segunda parte de Kuki, pues, no sé. Todo se andará, claro. Todo se andará, que sí, hombre. A ver, ya veremos, ya veremos. Tú no nos dejes muy, ya muy maduras a las que estamos maduras, porque entonces nos vamos a caer. Maduras, pero jacas. Así, hombre, que sí. Tú dices lo que tú quieras, ¿vale? Pero yo estaba en aquella tarde de sol maravillosa, que hacía la tarde maravillosa. Y dabas gracias a la vida por ser director de ese corto. Sí, no, y es que yo flipaba, porque me sorprendieron lo bien que lo hacían, lo bien que estaban ellas. O sea, es como algo mágico que ocurre, ¿no sabes? Que dices, coño, esto... Sí, que se compenetraron muy bien las tres, ¿no? Digo, esto funciona, esto funciona. Y luego me sorprendió mucho Paz, ¿eh? Porque Paz, yo no la he conocido de nada, ha hecho algo, ¿no? Sí, no ha hecho mucho. Era madre de esta rastra. Sí, ha empezado tarde, sí, ha empezado tarde, pero... Y la hija, la hija, que es Esther Lastra, ojo, en Noelia, tiene una secuencia con Consuelo Carrabilla, que esos tres minutos que tiene, que son tres minutos y dos segundos, ahora mismo, ya aunque el corto no valga para nada, esos tres minutos son antológicos. Es un duelo entre dos actrices, entre una joven y una tomadura, que son... O sea, es algo increíble. Y es que Esther también se transforma. Lo veremos, lo veremos. Tengo que decir, corten, que nos vamos. 23 horas y 29 minutos, un gustazo haberos tenido aquí, muchísimas gracias, enhorabuena por el corto. A ti, a ti. Mucha mierda, a seguir trabajando y a seguir currando, Elisa Saiz y Paco Ibáñez, con Kukibo y otros perros del montón, que nos ha encantado el corto. Que sigo diciendo que estáis las tres súper jacas, súper bubapedonas. Recuérdame cuando se emite este programa el próximo domingo, ¿no? Pero mira que eres, no lo sé yo. Yo es que quiero verlo, ¿eh? Mañana, este, mañana a las 15 horas, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ahora lo hacemos en directo, pero mañana, o sea, miércoles a las 15 horas, se repite este programa. Para verte, porque vas tú a mirar el encuadre y a ver cómo estás y cómo has dicho y cómo has dejado de decirlo. Pero eso nos pasa a todos. Yo es que no suelo mirarme mucho. Bueno, en fin, es que estoy harta de mí misma. Que muchísimas gracias, muchas mierdas, que os vaya muy riqueta bien. No te me vayas todavía un momento que tengo que despedir, tranquilo. Sinceramente besitos. Que nos vamos, eso, a las 23 horas y 30. Disfruten del resto de la jornada, quieranse y quieran a los que tienen alrededor. Nos vemos con 21% de IVA en el cine o sin 21% de IVA para el cine. Pero bueno, que nos vemos. Mañana a las 22 horas estaremos aquí. Tenemos mañana encuentro con Ana Echevarría de DermoCAP. Ya saben, para todo.